Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo. Este vídeo es un tutorial para saber cómo hay que hacer el trabajo del videoanálisis de la técnica de la disciplina atlética. Como sabéis, ya cada uno de vosotros habéis sido filmados a través de una cámara de vídeo de alta velocidad para grabar vuestro objeto técnico de la disciplina que habéis elegido. Pero sabéis que si nos vamos a la ola virtual, tenemos aquí dentro de recursos, en la carpeta de vídeo prueba inicial, el enlace a los diferentes vídeos donde aparecen vuestras imágenes realizando la prueba. Bien, pues una vez que os descarguéis vuestro vídeo, especialmente sencillo es para los que habéis elegido las pruebas de lanzamientos o de saltos, un poco más complicado lo tenéis los que tenéis la prueba de carrera, salvo los que habéis hecho velocidad. Puesto que los que tenéis carrera tendréis que cortar la parte del vídeo en el que aparecí vosotros y desechar el resto, en el que aparecen los compañeros. Bueno, una vez que hayáis hecho eso, elegido el vídeo o la sección, la parte del vídeo en el que aparecéis realizando el gesto técnico, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que irnos al programa Kinobea. Yo desde este ordenador no puedo utilizar el programa Kinobea, pero bueno, vosotros lo descarguéis, es gratuito y ahí vais a analizar el gesto técnico. Para que os sirva de guía cómo tenéis que analizar el gesto técnico, necesitéis dos cosas. Por un lado, voy a ir marcha atrás, me voy a ir efectivamente de nuevo a la aula virtual. Y en el aula virtual tenemos que, en atletismo, aparte de los vídeos de la prueba inicial, hay una carpeta más que es la campeonata de atletismo, eso lo habrá en otro vídeo. Y tenemos el instrumento de observación de análisis de la técnica de disciplina atlética. Pincháis en este enlace y os descargáis la hoja de observación, el instrumento de observación de la disciplina en la que vosotros habéis elegido y realizado y habéis sido firmados. Imaginaros que hemos elegido la salida de tacos, ¿no? Pues bien, pincho en salida de tacos, se me descarga un archivo y en este archivo tenemos los diferentes elementos los que tenemos que centrar la atención. Que son los que aparecen aquí en pantalla. Preparación, a sus puestos, listos y disparos. Soy consciente de que en el caso de la salida de tacos puede ser que esta primera parte de preparación sea difícil observar. Bueno, pues lo que se pueda observar, simple y llanamente. Bien, pues con esta hoja de observación, junto con, aquí podemos tener ahora ejemplos de vídeo, de vídeo, este, no, este de aquí. Bien, imaginaos que hemos elegido, como hemos dicho, la salida de tacos. Bien, pues tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que hacer un vídeo similar a este, voy a quitar el sonido, donde vamos a seguir indicando en cada una de las fases si va realizando o no correctamente el gesto técnico, tal y cual aparece aquí, nosotros vamos a hacer lo mismo con nuestro vídeo, para detectar cuáles son los aspectos que hemos hecho correctamente y cuáles debemos mejorar. Bien, muy bien, bueno, pues lo iremos haciendo de cada una de estas fases, como hemos dicho, y luego a continuación, además de este vídeo, me gustaría que hiciéramos el siguiente, un segundo vídeo, en el que tenemos que comparar nuestro gesto técnico con el de una atleta de referencia. Por ejemplo, atleta de referencia, vamos a ir aquí en marcha atrás, y como veis, aquí también tenemos un ejemplo de la salida de tacos de una atleta de referencia. ¿Cuál es la idea? Que pongamos, dividamos la pantalla en dos partes, a un lado salgamos nosotros, y al otro lado salga el compañero realizando, perdón, el compañero, el atleta, ejemplo, con el que nos vamos a comparar. ¿Vale? Un ejemplo de lo que estoy comentando, bueno, aquí vemos diferentes tomas, quizás esta sea la más adecuada, la que nosotros deberíamos utilizar, ¿no? Entonces, como os digo, dividimos la pantalla en dos, esto se puede hacer perfectamente con el programa que no vea, o si queréis utilizar otro programa, pues con otro programa. Y a la izquierda ponéis vuestra ejecución del gesto, y a la derecha la de la atleta de referencia, de tal modo que comparamos, nos comparamos nosotros con la atleta de referencia, y de este modo también marcamos las diferencias que pueden existir entre lo que nosotros hacemos y la atleta de referencia. Bien, explicado esto, a ver, me voy a poner aquí para que me veáis un poco, explicado esto, la idea es, ¿cuál es? Pues la idea es que nuestro vídeo conste de dos partes. Una primera parte donde analizamos el gesto técnico en función de los ítems que tiene esta hoja de observación, que tenéis aquí en pantalla, y la segunda parte del vídeo sería utilizar, de nuevo, el programa que no vea, dividiendo la pantalla en dos partes, en un lado de la pantalla apareceríamos nosotros, y en el otro lado, en la atleta de referencia, con el objetivo de comparar nuestro gesto técnico con el de la atleta de referencia, y ver qué diferencia es ahí entre uno y otro, marcando esa diferencia a través de, bueno, del programa que no vea, y con eso tendríamos finalizado la primera parte de lo que es nuestro trabajo de videoanálisis de la técnica de la disciplina atlética, que hay que analizar del antes y después, pero no podemos esperarnos al último día para hacer ese análisis del antes y después, de modo que he generado una tarea donde vosotros tenéis que mandarme ahora, en el plazo establecido, un vídeo, como hemos dicho, con dos partes. La primera parte, os analizáis vosotros y marquéis los aspectos que realizáis correctamente y aquellos que debéis mejorar, y una segunda parte del vídeo sería dividir las pantallas en dos, comparándolos con una atleta de referencia. Espero que el vídeo os haya servido un poco de explicación y para entender mejor en qué consiste la tarea. Y eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!